Desde esta plaza Bolívar, esta plaza histórica, donde tantos acontecimientos de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestro pasado, han acontecido, agradecer la realización de esta gran asamblea de mujeres de Venezuela, mujeres por el futuro. Esta gran asamblea de amor, esta gran asamblea de mujeres, que como dices tú, están haciendo historia, historia de la grande, están haciendo ustedes, mujeres de la patria, y hombres que están infiltrados por allá también. Bien, agradezco este manifiesto que han leído y que debemos multiplicar y debemos llevar a todos los rincones de la patria. Compañeras presentes, María León, compañera Blanca Cao, gobernadora del Estado Lara, Carmen Teresa, la esperanza, la esperanza, llegó la esperanza, compañera Inifarela, Carolina, madre chamana Noelia Pocaterra, querida hermana, compañera Zulay Aguirre, madre de nuestra mártir, hermanas, constituyentes, presentes, que viva la Asamblea Nacional Constituyente. Poder constituyente, poder de la mujer. Yo les agradezco verdaderamente todo el amor que he recibido durante estos años por parte de ustedes. Y le digo a ustedes, mujeres, muchachas, a ustedes, mujeres, a cada una de ustedes se los digo, cuenten conmigo para la candidatura presidencial para el periodo de 2019-2025. Me resteo con las mujeres de Venezuela y vamos a la batalla, vamos a la victoria, a una gran victoria vamos. Cuenten conmigo, mujeres. Aquí estoy yo, listo, listo para esta batalla otra vez. Agradezco que hayan pensado en mí, así como agradezco todo el apoyo y el amor que me han dado estos años, todo el cariño permanente que ustedes entregan diariamente en esta lucha. Si alguien en estos años debe ser reconocido como años heroicos, si alguien ha sabido mantener en alto el espíritu de lucha, la moral combativa, la sonrisa diaria para soportar la guerra económica, son ustedes, mujeres. es y las Gracias por ver el video.